Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Toda idea nueva pasa inevitablemente por tres fases. La primera es ridícula. Después, la segunda es peligrosa. Y por último, todos la sabían. Amigas, amigos, efectivamente, cuando nos nace o nos surge una idea muy propia de cada uno de nosotros, atraviesa por esas tres fases. Primero, les parece ridícula. Y después, nos dicen qué peligroso es eso. Pero cuando ven que nuestra idea funcionó, que nuestra idea prosperó, entonces sí, todos ya sabían que aquello, que aquella idea nos iba a funcionar. Amigas, amigos, siempre hay que poner en práctica nuestras nuevas ideas, sin importarnos que nos digan que son ridículas y peligrosas. Pues al final, todos la aplaudirán. Eso sí, siempre y cuando nuestras ideas sean del todo sustentables.